No tocamos en el programa, creo que es una historia incluso única. Teodora y Jenny son hermanas, hermanas, ¿ah? Cada una tenía su esposo, cada una tenía su propia familia, pero un día, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasó? Teodora acabó enamorándose de su cuñado, un hombre llamado Aurelio, es decir, el esposo de su hermana, de Jenny, de su hermana. Y ambas quedaron embarazadas al mismo tiempo, es decir, ambas tienen un hijo de 7 años. Y la que viene a buscarnos aquí, al programa, es Teodora. ¿Por qué? Porque quiere saber si su hijo de 7 años es hijo de su exesposo, Reinaldo, el hombre al que evidentemente traicionó, o es hijo de su cuñado, Aurelio, el esposo de su hermana, Jenny. Con el que, por cierto, hasta el día de hoy, pues mantienen una relación, una relación amorosa. Quiero contarles que esta es una historia que viene de Huánuco. Nuestro equipo de investigación viajó hasta allá, hasta Huánuco, exactamente a la provincia de Ambo. Ahí están viendo ustedes las imágenes, que queda pues a 45 minutos de Huánuco. Ahí están viendo, como les digo, las imágenes, todo el recorrido del equipo de investigación. Y hoy todos van a estar aquí. Y a través de este resultado, de este examen de ADN, vamos a saber si dos hermanas tienen un hijo del mismo hombre. Imagínense ustedes. Pues esta es una historia de la vida real, obviamente. Sucede en la vida real. Arranquemos de una vez. Sin querer, me enamoré de su esposo. Estando conmigo, está con Aurelio. Ahora, ¿qué me dices? Tú quieres la culpa porque tú mismo me tratabas mal. ¿Te acostaste con tu cuñada? Yo le conocí cuando ella estaba separada del señor. ¿A qué le dice papá a tu hijo? Papá le dice a Aurelio. Lo que determina laboratorios violins es que... Bienvenida, Teodora. Adelante, por favor. Hola, Teodora. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, por favor. Bien, gracias. Teodora, vienes desde Huánuco, desde la provincia de Ambo. Sí, sí, Andrea. Desde ahí vengo. Sí. Vengo por dos cosas, Andrea. Cuéntame, ¿por qué viene? Para pedirle a mi hermana perdón, quiero pedirle por qué. Le he traicionado y por eso yo quiero pedirle que me disculpe. Sin querer me enamoré de su pareja, Aurelio. ¿Te cuesta hablar de esto todavía, no, Teodora? Te afecta, ¿no? Sí, sí, Andrea. ¿Qué es lo que más te duele, Teodora? Cuéntame, ¿qué es lo que más te afecta de esto? Por lo que Reinaldo me trataba mal, Andrea. Reinaldo era tu esposo con el que tú convivías. Sí, sigue siendo mi esposo todavía porque todavía no me he divorciado de él. Ya, y tú sientes que no tenías una buena relación y de pronto un día te fijaste en tu cuñado, en Aurelio, que era el esposo de tu hermana Jenny. Sí, 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 Andrea. Ya, ¿y qué es lo que sientes en este momento? Porque mucha gente de pronto, y a veces las personas, tendemos a juzgar a la gente, ¿no? Uno no sabe a veces lo que hay detrás. Y seguramente muchos de ustedes en este momento deben estar diciendo cómo se atrevió a meterse con el esposo de su hermana, qué fue lo que pasó. Y uno no sabe que a la larga creo que es peor, más allá de la traición que una pueda sentir o de que la gente te juzgue, creo que lo peor es vivir con culpa. Sí, ¿tu vives con culpa? Sí, Andrea, yo me siento mal por haberle traicionado a mi hermana. Sin querer me enamoré de su esposo. Es tan triste para mí porque nunca yo quise hacerlo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando yo me separé de Reinaldo, me había separado porque él me trataba mal, me decía que no vales nada, ya nadie te va a querer, no sirves para nada, eres una chivola, no sabes nada. Me hizo como un mueble más, Andrea. ¿Tú dudas? Sí, dudo, Andrea. Entonces hoy, con este resultado de este examen de ADN, vamos a saber si es que el padre de tu hijo es Reinaldo, tu esposo. Eso se va a saber el día de hoy y si no lo es, evidentemente es hijo de Aurelio, tu cuñado. ¿Tú sigues con Aurelio? Sí. Cuéntame algo, ¿cómo así tú te fijas en tu cuñado? ¿Y cómo así tu hermana los descubre? Primero, por lo que Reinaldo me trataba mal. Me hacía como un trapo, que no vale nada, que no sirve. Decía, tú no vales, tú no sirves, ya no te quiero, tú eres una chivola, no sabes nada, yo me voy a ir con otro, yo te voy a dejar. Así me decían. Claro, Teodora, yo entiendo eso, que de pronto un hombre no te trate con amor como tú hubieses querido, que no te preste la atención, que no te escuche, yo lo entiendo. Pero, ¿por qué tu cuñado? Eso es lo que no logro entender, pudo ser cualquiera, pero ¿por qué tu cuñado? Sí, pues Andrea, porque él me trataba bonito, me sacaba a pasear. ¿Pero él no estaba con tu hermana? Me compraba, me hacía ascender, tú eres, tú eres, vales mucho, ¿cómo te va a tratarte así? Tú no te mereces un hombre así. Vamos a conocer primero a Reinaldo. Bienvenido, Reinaldo, adelante, por favor. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Reinaldo? Gracias por estar aquí. Buenas noches, Andrea. Siéntate, por favor. Andrea, la traidora me viene acá, te voy a decir que me traicionaste a mí, traicionaste a tu hermana. Primero escucha bonito, primero escucha bonito para que hagas. No has traicionado a tu hermana. Escucha bien. A tu propio sangre. Escucha bien. ¿No te das pena a tu hermana? ¿Cómo estás? ¿No te das pena a tu hermana? Escucha bien para que tú hagas. Pobre tu hermana. Escucha bien, no. ¿Por qué? Tú eres, tú eres lo que no me hacía el caso. Por tu culpa. Tú, tú eres culpable de todo. Tú mismo has sacado todo de eso. ¿Qué me votabas? ¿Qué cosa? Cinco años me votabas. Me decían que yo me voy a ir con otra mujer. ¿Había, había, había, había muchos hombres? Me has dicho, no. Había muchos hombres. Tú eres muy chibola, no sabes nada. No chibola. Yo me voy a irme con otro. Yo nunca te la vi, te he dicho así. ¿Por qué tú me dices así? Estando conmigo, está con Ablerio. Ahora, ¿qué me dices? No, tú tienes la culpa por eso. Tú tienes la culpa. Yo no tengo la culpa, nada. Tú tienes la culpa porque tú mismo me tratabas mal. Yo nunca te la vi, te he tratado mal. Yo te he rogado. Nunca te la vi, te he tratado mal. Yo he llorado duro por ti. Yo me quise solicitar por ti. Tú lo sabes. Yo ya lo sabía, ya, antes de estar embarazada, yo lo sabía que él ya tenía una relación con él. ¿Tú, Reinaldo, sientes que es hijo tuyo? Yo no siento, André, que es mío. ¿Qué es mío? Si este, la ADN, sale a favor de él, bienvenido. ¿A qué le dice papá a tu hijo? Papi, le dice a Ablerio. Reinaldo. Torres. Ávila. No sabes, ¿y qué me has dicho? ¿Qué te he dicho? Yo no te he dicho nada. ¿Qué me has dicho? Yo no te he dicho nada. No vales nada. Nadie va a llorar por ti. Pero te he dejado, te he dejado en una casa, en una casa, me sacaron, me he dicho, ¿por qué? Por ti. Todo lo que ha pasado con Ablerio es por tu culpa, porque tú nunca has sabido valorarme. Ustedes siguen casados hasta el día de hoy. Sí, siguen casados. Sí, siguen casados. Por eso, ¿cuántos años tienen de casados hasta el día de hoy? Sí, 13 años. 13 años. 13 años, y se separaron hace 7 años. Así es, Andrea. Ya, ¿el matrimonio por qué no funcionó según tú, Reinaldo? Porque la señora, ella misma siempre con sus celos, cuentos, a mí siempre me celaba. Lo que no eran las cosas, me celaba. Yo salía a trabajar, ella me celaba. ¿Por qué te llegan recién? ¿Por qué has estado por ahí? Estaba por ahí con tu querida, así me decía Andrea. Tú eras músico. Ajá, ahí me salía un día o dos días. Y salía eso, y ahí la señora, saliéndose a andar con su cuñado. Ya, esto sucede en Huánuco, ¿verdad? En Huánuco, en Huánuco. Ya, pero a ver, de pronto ya, tú tenías una vida un poco más bohemia, salías, ella estaba celosa, ella tiene su propia versión, ella dice, bueno, él no me trataba como yo quería, que es lo que muchas veces a veces las mujeres a mí se quejan, ¿no? Como ella dice, dice una frase que es bien común, ¿no? Yo era un mueble más. No me prestaba atención, no me daba el cariño que yo necesitaba. Hasta ahí uno puede entender todo, que de pronto, pues, te fijes en otro hombre. Pero la historia, ¿por qué es distinta? Porque te fijas en tu cuñado, pues, en Aurelio, que es el esposo de tu hermana. Ahí ya cambia la situación. Tampoco uno tiene que asumir su propia responsabilidad y no decir también, ah, bueno, como él no me trataba como yo quería, no me daba el amor que yo quería, entonces, ah, pues, qué pena, me metí con mi cuñado, me involucré con mi cuñado y él me llevó a que yo tuviese una relación con mi cuñado y me acostara con mi cuñado y con mi esposo al mismo tiempo. ¿Por qué les digo al mismo tiempo? Porque yo aquí tengo el sobre, es un sobre que va a cambiar la vida de un niño, de un niño de siete años. Por eso les pido tomar con seriedad y tratar también de calmarnos un poco, porque estamos hablando de un niño de siete años que no tiene la culpa de nada en esta historia, digamos que es la verdadera víctima en esta historia y que, entiendo, Reinaldo, tú lo has firmado. Sí, André, yo lo he firmado. Tú has firmado al niño de siete años. Sí, sí, yo lo he firmado. Ya, ¿tú lo quieres? No, como, yo le quiero, le quiero a él también, como digo, este, pero pienso, hay veces, André, que es mi hijo o no será mi hijo, André. No sabes. No lo sé. Ante la ley, ellos dos son esposos. Entonces, si ella sale embarazada, automáticamente el padre, se supone, tiene que ser el esposo que es Reinaldo. A menos que Aurelio diga, a ver, un momentito, ese hijo es mío. Pero Aurelio, entiendo que no quiso firmar a tu hijo. No, André, no quiso. ¿No quiso firmarlo? ¿Por qué? No, yo le he dicho a Aurelio, yo estoy embarazada, le he dicho a él. No, me dijo, mío no es, será de tu esposo. Así me dijo él. ¿Y por qué sigas con él hasta el día de hoy? Claro, pero André ahí está. Sí, pues André, ¿por qué? Porque tú no sabes finalmente de quién es. Sí, no lo sabía. Ahora, quiero saber algo. ¿Cuándo ustedes se dan el primer beso? ¿Cuándo tú te das cuenta que estabas enamorada o algo sucede con tu cuñado, el esposo de tu hermana Jenny? ¿Cuándo fue la primera vez y cómo fue? Sí, pues me dijo, este, venga, venga, guano, como me dijo. Quiero invitarte a comer, vamos a salir un rato, quiero conversar contigo. Así, y ahí me empezó a hablar, me dijo, tú, no te mereces que te trate así. Y de ahí empezó todo, André. ¿Cómo empezó? Me enamoré de sus lindas palabras, lo que me decía, que decía que yo sí valgo, que cuántos chicos no llorarán por ti, eres bien linda. Así me decía. ¿Cómo te da el primer beso? De acerca, me dice, ¿sabes qué? Yo también me estoy enamorando de ti. Ya me da un beso. Y tú, ¿qué hiciste ahí? No, no sé. Le respondí porque necesitaba de algo, sentir un cariño que no tenía porque yo ya me veía como cualquier cosa, como me trataba Reynal. Me decía, nadie va a llorar por ti, muérete, eso es lo que debes hacer. Y yo, cuando el momento que me sentía amada por él, por eso yo le respondía, André. Dime algo, ¿cómo tu hermana se entera? ¿Cómo los descubren ustedes dos? Por el mensaje. Él me mandaba mensajes, ahí lo que descubre en su celular de él. Yo quiero que tú me sigas contando la historia, pero me gustaría que me la cuentes con Aurelio, tu cuñado. Que era el esposo de tu hermana. Bienvenido, Aurelio. Adelante, por favor. Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti, me he buscado una razón para olvidarte. Me he buscado una razón para olvidarte y no puedo, porque te rompo a mi mente viene, malditos bellos momentos. Me hace llorar y sentiré mi soledad. Mi amor, hay venido de tan lejos, sobre el 5.000 metros, sobre el nivel de la mar. Por amarte, por protegerte, por cuidarte, estoy aquí. Buenas noches, André. Hola, Aurelio, ¿cómo estás? Estoy sorprendida por tu ingreso. Siéntate, por favor. Gracias. Yo pensé que tú ibas a entrar, seguramente ustedes también, con la cabeza un poco agachada, con cierta vergüenza, pero tú entras empilado, bailando, contento, orgulloso, pero te acostaste con tu cuñada. Le fuiste infiel a tu, a la mujer que entiendo amabas en ese momento, a Jenny, con su propia hermana. ¿Por qué? Andrea, mi relación con mi primera pareja, la relación ya venía un poco muy difícil. ¿Ya? Difícil porque ya la relación no funcionaba muy bien. ¿Tenías un hijo con ella? No, tengo tres hijos. ¿Tres? Sí. ¿Y el último? Tiene siete años. ¿Siete años? Y hoy día, lo que no sabemos, o lo que nos vamos a enterar a través de este resultado, de este examen de ADN, si es que, además de tener un hijo con Jenny de siete años, tienes un hijo con Teodora, la hermana de Jenny, también de siete años. Es decir, las embarazaste a las dos al mismo tiempo, si es que el resultado sale positivo, ¿no? Yo le conocí cuando ella estaba separado del señor. ¿Conmigo no está separado? ¿Cuándo está separado conmigo? ¿Ya estaba separado el señor? ¿Cuándo está separado conmigo? ¿Conmigo no está separado? ¿Conmigo no está viviendo? ¿Señor? ¿No está viviendo usted? ¿No, no, señor? ¿Usted ya está separado en nuestro matrimonio? No, no nos hemos divorciado, claro. No, no nos hemos divorciado. ¿Sea sincero? ¿Sincero? ¿Cuál sincero? ¿Tú me hiciste un señor? Si no lo mientes. Yo no lo mientes. Cuando la señora salía, si yo salía a trabajar, ¿tú sales con la señora o no salías? No, 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 señor. ¿No te da vergüenza con tu mismo cuñada? No, 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 no. Esa es una vergüenza. Mira, mi relación, yo terminé mi relación. Yo terminé mi relación. ¿Por qué se me diste tu cuñada contigo? No. La realmente es por tu plata, Pepe. Porque eres un minero, porque trabajas. Estás equivocado, señor. Mientras yo no tenía nada y plata, no tenía nada. Estás equivocado, señor. Corrígete, señor. Corrígete. Corrígete las cosas, dile las cosas como son. Así son las cosas. No mientas, no mientas. Acá estamos para ver la realidad. Yo no estoy mintiendo. Señor, estás mintiendo. A ver, explícame algo, Aurelio. ¿Por qué te involucras con tu cuñada? ¿Por qué con ella habiendo tantas mujeres? Mi pareja, que es actual, ya había dado su relación final con él. Y yo venía de una relación un poco complicada. Entonces, doy final mi relación y empiezo a conocerla a ella. Es una buena mujer, excelente mujer, sinceramente. Que la admiro mucho, porque ella casi se suicida y muere por culpa de este señor. ¿Le traiciona? Pues traicionarlo, ella se toma veneno. Se toma. Y yo le dije, yo le dije, era una linda dama, era una mujer con una visión al futuro. Ya, entonces tú, digamos, trataste de aconsejarla. Fuiste como el paño de lágrimas, trataste de levantarla de ese momento terrible que ella estaba viviendo. Ya, ¿y en qué momento tú comienzas a darle un beso a ella y en qué momento te acostaste con ella? Porque hasta ahí yo entiendo que tú seas una buena... Entonces, termino mi relación. ¿Cuánto tiempo habían pasado desde que tú terminas con Jenny e inicias una relación con la hermana, con Teodora? Más o menos yo ya mi relación ya estaba, ya casi, y ahí yo termino. Para yo, para poder, yo ya... Entonces, no habías terminado realmente, pero ahí vivías con Jenny. Mira, yo ya cuando yo estaba con ella, yo terminé mi relación. Por eso, primero estuviste con Teodora y después terminaste con Jenny, al revés. No, no, primero terminé y estaba con ella. ¿Después de cuánto tiempo? Casi dos meses, más o menos. Es decir, inmediatamente. Digamos que el duelo de tu relación no duró mucho, inmediatamente volviste con... Estuviste con Teodora. Pero tú no tenías idea en ese momento, más allá de que tú hayas terminado o no hayas terminado y a los dos meses inicias una relación con la hermana de tu esposo, en ese momento con la que además tenías una familia, tienes hijos. ¿Tú no pensaste en ese momento en qué lío me voy a meter? Estamos hablando de la misma familia y además tú a las dos, si es que el hijo de siete años de Teodora es hijo tuyo, las habrías embarazado a las dos, porque hubo un momento en que las dos estuvieron embarazadas, ¿cierto Teodora? Cuando mi hijo de mí ya ha nacido, Aurelio me comenta que mi hermana, la Jenny, también está embarazada. Por eso, pues, entonces seguía. Entonces no me puedes decir, pues Aurelio, que ya habías terminado con Jenny y luego comienzas una relación con Teodora, porque si ya habrías embarazado a Teodora, ya tenías relaciones con Teodora y luego embarazas a Jenny, porque no habías terminado con Jenny, pues, con las dos has estado al mismo tiempo, ¿cierto o no? Sí, en esa parte me retrato. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me retrato, pero sí, las cosas es real y estoy acá, porque quiero solucionar las cosas como deben ser. ¿Y por qué no firmaste al hijo de Teodora? Cuando Teodora te dice, Aurelio, tengo un hijo tuyo. Sí, sinceramente, Andrea, no había esa posibilidad de hacerle el ADN, no contaba económico en ese momento. Pero ahora sí, no has querido hacerte el ADN. No, mira, no es que porque no quiero hacer el ADN, Andrea. Lo que pasa... Dame un segundo, que me están diciendo, ahorita te voy a permitir que sigas. ¿Sabes quién está? En Huánuco hay una llamada de Keila. Keila es tu hija de 19 años, por eso puede conversar con nosotros y ha querido hablar con nosotros también. Hola, Keila, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estoy aquí con tu tía Teodora, que es la hermana de tu mamá. ¿Hay algo que tú le quieras decir a tu tía Teodora? De verdad, después de tantas cosas que han sucedido, ha sido difícil. Porque quiero no seguir los datos y sentir mal de alguna manera. Yo sé que mi papá está escuchando eso. Uno escucha a Keila, me dice producción, que bueno, ellos están en Huánuco, vamos a volver a llamarla. Pero sí, uno la siente con la voz entrecortada. Usted también está llorando y por eso me está diciendo la investigadora que está con ella en este momento en Huánuco que se ha cortado la llamada, no precisamente porque la señal no esté bien, sino porque ella se ha puesto a llorar porque sabe que tú me estás escuchando. Ha dicho mi papá, sé que me está escuchando. Entonces, a eso voy, al dolor que uno termina causándole a sus propios hijos. Tú como papá, ¿qué sientes con esta situación? Y sobre todo porque vamos a saber en unos minutos si tienes otro hijo más, pero con tu cuñada. Andrea, yo espero el resultado. Ya. Una vez que sale el resultado, es de él mucho mejor. Si no es, también. Ya está tuya, ya está justo. Keila, ¿estás ahí? Sí, sí, André, me escucho. Sí, Keila, tu papá te está escuchando. ¿Tú quieres hablar con tu papá? ¿Quieres decirle algo? Papi, ¿me escuchas? Sí, hija, te estoy escuchando. Yo te quiero mucho, que te voy a apoyar siempre en todo. Gracias, hija. Y yo voy a estar para ti, a pesar de todo, porque somos humanos y cometemos muchos errores. Solo quiero que esto se solucione. Quiero que te hagas la prueba de ADN, de yo como hija, porque no sabemos cuál puede ser el resultado. Y después de ahí, lo conversemos en familia. Keila, creo que eres una chica muy valiente, de verdad. Te agradezco que hayas aceptado esta llamada. A veces sí es cierto lo que dices, los seres humanos cometemos errores. Yo sé que tú estás con tu mamá, con Jenny al lado. ¿Tú crees que me la puedas pasar para poder conversar con ella, que quisiera hacerle una pregunta? A ver, ya. Sí, estoy escuchando. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Hola, Jenny. Jenny, primero agradecerte por haber aceptado poder enlazarnos, poder conversar. Tú sabes que estoy aquí con tu hermana Teodora y lo primero que me dijo Teodora es, yo siento culpa por lo que hice y quiero pedirle perdón a mi hermana. ¿Tú puedes escuchar a tu hermana que tu hermana te quiere hablar? Hermana Jenny, quiero que me perdones. Mi intención no era, no era traicionarte. Yo te quiero mucho. Perdóname por todo lo que te hice, Jenny. Sé que no merezco de repente ni tu perdón, pero perdóname por lo que hice. Reconozco mi error que hice mal. No debí haberme metido en tu relación, no debí haberte traicionado. Te quiero mucho, hermana. Espero que puedas perdonarme algún día. Ya, sí. Pero mira, escúchame. A pesar de estas cosas que hayan pasado, yo no llevo record. He tenido confianza, siempre te querido. Jenny, yo te pido algo. Yo te pido que me des unos minutos. Vamos a abrir este sobre. Y vamos a saber si es que el hijo de Jenny, que tiene 7 años, y el hijo de Teodora, que tiene 7 años, más allá de que son evidentemente primos hermanos, son a la vez hermanos. Es decir, si los dos son hijos de Aurelio o si el hijo de Jenny es hijo de Reinaldo, su aún esposo, que por cierto, tiene una nueva pareja, que se llama Mary, y que también está aquí. Bienvenida, Mary. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo estás, Mary? Gracias por estar aquí. Siéntate, por favor. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de relación? 7 años, André. 7. 7. 7 años. André, la traidora me viene a Catarina a decir que me traicionas a mí. Primero, escucho bonito. No, tú tienes la culpa por eso. Tú tienes la culpa. Yo no tengo la culpa a nada. Tú tienes la culpa porque tú mismo me tratabas mal. Es por tu culpa porque tú nunca has sabido valorarme. ¿Y ahora qué cosa ha hecho la casa? Y estando conmigo, está con Ablerio. Ahora, ¿qué me dices? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de relación? 7 años, André. 7. 7. ¿7 años? Sí. Entonces, si es la misma edad que tiene el hijo de Teodora, que podría ser hijo de Reinaldo. Dime algo, ¿tú te involucras con Reinaldo cuando Reinaldo todavía estaba con Teodora? No, ya estaban separados, Andréa. Ya estaban separados cinco meses, yo creo, ya estaban separados. No, tú eres la amante. Yo sigo siendo tu esposa. Está bien lo que dicen. Pero, por lo menos tú, tú eres la amante. Tú te metiste en mi relación. Sabemos, tú te metiste antes que yo salgo embarazada. Ya seis meses yo ya lo sabía, tu relación con él. Para que tú sepas, yo ya lo sabía. Él estaba separado. Tú misma has destruido el hogar, tanto a ti mismo y tanto a tu hermano. No, no, me has destruido. No, no, no. Tú te has metido en mi relación. Yo porque tú te has metido en mi relación. A ver, quiero hacerles una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tú, Mary, con Reinaldo tienen hijos? Sí, dos hijos tengo. ¿Cuántos años tiene el mayor? El mayor tiene siete años y el otro tiene tres años. ¿Tienes un hijo de siete años? La recién ha cumplido siete años. Siete años. A ver, miren esta figura. Reinaldo con Mary tiene un hijo de siete años. Sí. Siete vecinos, Andrés. Reinaldo con Teodora podría tener un hijo de siete años. Porque no sabemos si es que es tu hijo o es hijo de Aurelio. Y a la vez, la hermana de Jenny tiene un hijo de siete años que es hijo de Aurelio. Estamos hablando que prácticamente tú, Teodora, tú, Mary y tu hermana Jenny, que está en Huánuco, las tres han estado embarazadas, no sé, casi al mismo tiempo, digamos, porque las tres tienen un hijo de siete años. Entonces, finalmente, vamos a tratar de ser honestos. Sí, efectivamente, Teodora ha venido aquí y ha dicho, yo reconozco que engañé a mi hermana, que la traicioné, perdón, ¿no? Que traicioné a mi hermana, que me enamoré del cuñado, es decir, de Aurelio, con el que está todavía hasta el día de hoy. Sí, tú vienes Reinaldo y entiendo también tu molestia porque tú dices, ella me fue infiel con el cuñado, ¿no? Con tu concuñado, es decir, con el esposo de la hermana. Pero, digamos, tú tampoco eras que eras un santo y te portabas bien porque tú ya estabas entonces con Mary. Porque para que tengas un hijo de siete años con Mary, digamos que no es que viviste un duelo y estabas deprimido tirado en tu cama. No, André, mi hijito es siete mesinos. Bueno, pero igual hay dos meses de diferencia. Digamos que no es que esperaste un tiempo y estabas sufriendo por el amor de tu esposa. Es mentira, Andréa. Tú ya estabas con Mary. Es mentira. Yo ya lo sabía ya antes de estar embarazada. Yo lo sabía que ella ya tenía una relación con él. No, yo no tenía una relación con ella. Yo ya lo sabía. Es mentira. Yo no te conocía. Yo ya sabía que ella... Reinaldo, Reinaldo, tú te enamoras de Mary cuando todavía estabas con... No, Andréa, yo ya estaba separada con ella. ¿Cuánto tiempo de separación tenías? Estaba separada tres meses. Tres meses, pues. Tres, cuatro meses. Tres meses, tres, cuatro meses. A ver, les quiero explicar por qué estamos haciendo el programa, porque es una historia de verdad única. Es una historia que parece de una novela, pero no. Es una historia de la vida real. Es una historia que se dio en Huánuco. Les voy a explicar. Teodora y Jenny son hermanas. Las dos son hermanas, cada quien tenía su familia. Jenny tenía una familia, hijos con Aurelio, que ustedes lo están viendo aquí. Y por otro lado, Teodora tenía una familia con Reinaldo, su aún esposo, porque ellos se han casado. Cuando de pronto lo que dice Teodora, que es la persona que viene aquí a buscarnos al programa, nos dice, bueno, Reinaldo no me trataba como yo lo merecía, era prácticamente un mueble, no era cariñoso conmigo, no me valoraba, no me hacía sentir mujer, ¿no? No me hacía sentir una buena persona. Entonces, yo de pronto volteo y pongo los ojos en mi cuñado, que es Aurelio. Él sí me trataba bien. Me decía, tú eres una mujer que vale la pena, cualquier hombre estaría feliz de estar contigo, cualquier hombre se enamoraría de ti. Y de pronto ella cae rendida y descubre que se enamora de su cuñado, de Aurelio. Y Aurelio le dice, yo también me estoy enamorando de ti. ¿Qué significa eso? Que Teodora traiciona a su hermana Jenny. Los dos están juntos. ¿Pero qué sucedió? Resulta que ella queda embarazada de un niño que hoy tiene siete años. Y lo que ha dicho Teodora, y dentro de todo creo yo que hay que valorar la honestidad de una persona cuando viene aquí, es yo no sé quién es el padre de mi hijo. No sé si el padre es mi cuñado, con el que ahora tengo una relación, o mi aún esposo, Reinaldo, que fue el que, dicho sea de paso, llegó a firmar al niño. Ante la ley, Reinaldo es el padre del niño de siete años. Pero, como les digo, la realidad realmente supera la ficción. Resulta que la hermana Jenny, que nos está escuchando en este momento, que está en Huánuco, también tiene un hijo de siete años. Es decir, Aurelio habría embarazado, si es que eres el padre del hijo de Teodora, a las dos mujeres al mismo tiempo. Yo voy a ir al video de Violinx en este momento, Jenny. Te pido que te quedes, por favor, enlazada. Sé que voy a ir al sobre, voy a ir a los resultados. Te pido que te quedes enlazada. ¿Por qué? Porque hay algo importante, y voy a hablar ahora de lo que es realmente importante, de dos niños. Tu hijo de siete años, que obviamente es el primo hermano del hijo de tu hermana Teodora. Pero, el día de hoy, la vida de ambos niños podrían cambiar. Porque puede que ya no solo sean primos hermanos, sino que también sean hermanos del mismo padre. Y también creo yo que tu hijo, Teodora, merece saber quién es su papá. Más allá de que sea Reinaldo el que ha firmado a un niño. ¿Tú quieres al niño, Aurelio? Andrea, para mí, él es el motor. ¿Por qué? Yo soy el padre de la niña y del otro. ¿Por qué? ¿Tú eres el papá del hijo de Teodora? No, no, no. Yo, Reinaldo, tiene otra hija más que convive con nosotros. No, yo te estoy hablando del niño de siete años. El niño que ha firmado Reinaldo. ¿Tú sientes algo por el niño? Yo lo quiero, lo amo. Yo soy el padre verdadero. Yo lo digo. ¿Por qué? Porque yo lo doy la educación, lo cuido, lo protejo. Yo soy la persona que todos los años, sus cumpleaños, en Navidad... Porque convives con Teodora. Sí, sí. Ahora te voy a hacer una pregunta. Y quiero que me conteste con la verdad. ¿Tú sientes que el niño es hijo tuyo realmente, hijo biológico? ¿Tú crees que es tu hijo o no crees? Yo, Andrea, le estoy esperando el resultado. Dale el resultado. ¿Tu corazón, qué te dice? Lo quiero muchísimo. Yo sé que tú lo quieres, pero ¿tú piensas, crees que es tu hijo o crees que no es tu hijo, que es hijo de Reinaldo? Yo siento en mi corazón que es mi hijo. Ya, ok. ¿Tú, Reinaldo, sientes que es hijo tuyo o no sientes que es hijo tuyo? Biológico. Yo no siento, Andrea, que es mi hijo. Como no vivo juntos con él también, vivo aparte. ¿No sientes? No siento, Andrea. Y tú no sabes, ¿verdad? Tú tienes dudas. Y Teodora Tinedo, Teodora Tinedo. Vamos de una vez por todas a la verdad. Vamos a la verdad de esta historia y la verdad la tiene Laboratorios Violinos. ¿Verdad? No te... No te... No te... Tengo el resultado del examen de ADN. ¿Cómo un documento, cómo este sobre puede ser tan importante que encierra no solo una verdad, sino que encierra también, o que podría, mejor dicho, cambiar la vida de dos niños? Jenny, ¿estás ahí escuchándome, no? Sí. Jenny, ¿cómo te enteraste de que tu hermana estaba con tu esposo en ese momento? ¿Cómo tú te enteras? Bueno, en medio de mensajes, señora. ¿Qué mensaje me puedes contar? Encontré su celular de Aurelio, encontré su celular, llegó un mensaje y le decía amor. Y ahí le pregunté yo, ¿quién es? ¿Quién te escribe aquí, no? Yo no imaginaba quién era, ¿no? Y no se habrá confundido, si me decían. Después, poco a poco, empecé a sospechar y a más cosas. Y me imagino que cuando te enteraste de que la otra persona, es decir, la amante, era tu propia hermana. ¿Y eso se puede perdonar? No lo sé. Como digo, vuelvo a repetir, este, ¿cómo se llama? Yo no lo tengo odio ni rincón tampoco. No soy nadie para juzgar todo Dios. Juzgará todo, ¿no? Y nada, solo eso. No tengo nada más que decir. Ok, Jenny, yo te cuento que estoy abriendo ya el sobre y te pido que te quedes porque ahora sí vamos a saber la verdad. Si es que tu hijo de siete años no solo es primo hermano del hijo de tu hermana Teodora, sino que si además ambos son hermanos. A veces los adultos no nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿cierto? Como tú decías al inicio, no sé por qué lo hice, me equivoqué, cometí un error, pero a veces los errores traen consecuencias. Y yo, ojo, no creo que un hijo sea un error, para nada. Siempre creo que un hijo puede cambiarte la vida, te puede ayudar a avanzar incluso, muchas veces. Te puede levantar del hoyo en el que uno está. Puede reparar tu corazón también, ¿no? Pero claro, qué difícil es cuando todo esto sucede dentro de una familia y la familia se parte. ¿Quieres decir algo? Andrea, yo quiero decir eso. Si este, la ADN sale a favor de él, bienvenido. Si no es, tampoco, bienvenido. Pero yo le quiero decir algo. Dime. El niño crece conmigo, ha crecido todo el tiempo, yo le vi cómo creció. Yo soy la persona que le dé la educación, que lo quiero. Ya, pero no lo has firmado, pues. No lo he firmado, pero sí vive conmigo. Ya, pero no lo has firmado. Yo le doy, pero ¿quién cría a ser padre? Ya, pero para la ley, tú no existes. Si tú te llevas a tu hijo, él te puede acusar de secuestro. Así de simple, ¿ah? Ya, hay un detalle. Yo quiero decirle algo. Mira, el señor Reinaldo, no solo para el muchacho y para su hija. Mira, su hija ha estudiado, ya ha acabado su primaria, ya está en secundaria. Ya. Ni una vez al año cumplió un muchacho, le hizo un zapato. Ya, pues, pero no se metió con la hermana de su esposa, pues. Tampoco, digo, yo que tú, yo que tú me quedo callado y no continúo, porque tú, tú tampoco. O sea, bien, hay muchas mujeres, uno también tiene que tener códigos, ¿no? No pudiste encontrar otra mujer, digo, no te involucras con la propia hermana de tu esposa, con la que además tienes otros hijos y destruiste a tu familia, porque yo no creo que tus hijas, que tus hijos mayores estén felices de que tú te hayas involucrado con la hermana de la madre. Entonces, también uno tiene que pensar. Voy a ir a los resultados, ahora sí. Tengo aquí el sobre. El resultado de la prueba de ADN. La madre, efectivamente, es Teodora Jiménez Calero. Ella es la mamá, según Laboratorio Violinx, también le toman una muestra. Ahí es la madre, no hay duda. Quien ha pasado por este examen es Reinaldo, porque él es ante la ley el padre. Reinaldo es el que se ha sometido al examen de ADN. Así que si el resultado es negativo, el padre es Aurelio. Y si el resultado es positivo, evidentemente es Reinaldo. Tengo aquí los resultados de la prueba de ADN. Aquí le dice, papá, ¿A tu hijo, a Aurelio o a Reinaldo? Papi le dice a Aurelio. ¿Y a Reinaldo? No tiene cariño para él. Está triste porque él dice, él no es mi papá, porque nos ha abandonado, porque no nos da nada, no me compra. Voy a leer los resultados, ahora sí. ¿Cómo es la vida, no? Todo puede cambiar. Todo puede cambiar en este momento. Lo que determina Laboratorios Violinx. A través de este resultado, de este examen de ADN, es que... Reinaldo... Torres Ávila. El hombre que firmó a tu hijo. Al niño de siete años. ¿Qué creen ustedes? Reinaldo... Torres Ávila. Está el paramédico y está el señor Seguridad también. Por favor, que esté cerca. Seguridad también, que esté cerca. Pues Reinaldo... No es el padre. El padre. Él es el amado. Es... Abre. ¿Quién fue el infiel ahora? Ahí está el infiel, ¿ves? ¿Te das cuenta quién es acá? No se lo decía. ¿Quién es la tradicionera ahora? No se lo decía. No se lo decía. No se lo decía. Tú la te ha hecho firmar cuando ya está viviendo conmigo. Estoy, quiero hablar con Jenny. Jenny, ¿me estás escuchando? Sí. Jenny, tu hijo de siete años no solamente es el primo hermano del hijo de tu hermana, de Teodora. Son hermanos. Los dos son hermanos. ¿Qué piensas de eso? La verdad es que los niños no tienen ninguna culpa, ¿no? Así es, claro. Por supuesto que no. Ya no se puede hacer nada. Yo no puedo ya solamente aceptar que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ojalá... Yo sé que el... Yo sé que el papá de mis hijos es irresponsable, ¿no? En su trabajo, en todo. Ya pues, ya... Estas unidades es irresponsable, ¿no? Hay cosas que uno ya no puede cambiar, ¿no? Y hay cosas que uno tiene que aceptar. Gracias, Jenny, por haber aceptado este enlace. Gracias. Acá ahora tenemos que llegar a una solución el día de hoy. El padre no es Reinaldo. ¿Quieres un vaso de agua? No, ahí nomás, Andrea. Gracias. Ahí nomás. Gracias, Andrea. La sensación que uno tiene en este momento es que... Es que... En el fondo... Teodora está aliviada, ¿no? ¿Tú querías que el padre sea Aurelio? Sí querías que sea Aurelio. Yo les voy a decir algo. Estoy con el doctor Roberto Miranda y cuando uno viene aquí al programa, no solo viene a contar una historia, sino viene por una solución. Doctor Roberto Miranda, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Doctor Roberto Miranda, el padre no es Reinaldo, pero ante la ley es Reinaldo. Es decir, lo firmó. Y el padre, entonces, es Aurelio. Aurelio, ¿tú quieres asumir la paternidad ante la ley? Es decir, ¿tú quisieras firmar a tu hijo? Mira, Andrea, yo, como lo vuelvo a repetir, el hijo vive muchos años conmigo, yo lo amo, yo lo quiero, y lo voy a hacer con mi propia voluntad. Lo voy a hacer. ¿Quieres hacerlo? Voy a hacerme la ADN, al resultado, yo inmediatamente al señor le voy a pedir que retire el apido para yo ponerme a pido. Entonces, a ver, doctor Roberto Miranda, ¿qué tendríamos que hacer legalmente? Perdón, Reinaldo, al no ser tu hijo, ¿tú te quieres desligar legalmente de él? Es decir, ya no quieres tener ningún vínculo legal. Ya, entonces, ¿qué se hace doctor Roberto Miranda? ¿Cuál es la solución? Se procederá, pues, a que el apellido Torres, que corresponde a Reinaldo, sea erradicado del acta de nacimiento, de modo tal que quede vacante la paternidad y pueda Aurelio suscribir. Sin necesidad de un ADN, si en caso Aurelio tiene la confianza y la fe de que efectivamente él es el padre. Ok, entonces, eso va a ser muy rápido porque ambos están de acuerdo. Él quiere firmar al niño y Reinaldo no quiere tener ningún vínculo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. Entonces, usted nos va a ayudar a que esta historia tenga el final que merece y sobre todo pensando en un niño, ¿no? Un niño de siete años que tiene todo el derecho a tener su propia identidad, que tiene todo el derecho a tener a un papá que lo quiera, a tener la seguridad, además de quién es su padre, ¿no? Qué importante que es eso para que alguien, para que una persona finalmente crezca bien emocionalmente. Gracias a ustedes por haber venido desde Huánuco. Gracias, Aurelio. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias, doctor Roberto Miranda. Gracias, Andrea. Gracias también. Gracias, Mary. Y gracias, Teodora. Yo te deseo todo lo mejor. Señor, ojalá puedas convertir la culpa en remordimiento. Y cuando te digo esto, de nada te sirve a ti estarte chancando y atormentándote y sepultándote porque las cosas ya pasaron. Pero sí, el remordimiento ayuda a que uno pueda aprender de sus errores para no volverlos a cometer. Y deseo de todo corazón que cuando llegues a Huánuco hables con tu hermana, le des un fuerte abrazo y le pidas perdón de corazón. Tu hijo no tiene la culpa de nada, ahora vas a tener que hablar con él y esa es otra historia que ya te compete a ti porque es parte de tu responsabilidad y parte de la responsabilidad de Aurelio. Gracias a ustedes. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal la historia, no? Son las historias de la vida real. Estas son. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!